La presentadora de La Mirada Crítica ha afrontado un nuevo reto televisivo al subirse a una báscula en pleno directo. Ana Terradillo se ha convertido en uno de los rostros más aclamados de Telecinco. Trabajar con Ana Rosa Quintana le brindó la oportunidad de dirigir su programa en solitario, La Mirada Crítica. Precisamente ha sido ahí donde esta misma mañana se ha tratado el tema del aumento de las matrículas de los gimnasios con la llegada del verano. Un asunto del que la presentadora ha sabido salir con total naturalidad al subirse a una báscula sin reparo alguno. Al hablar de la operación bikini, tanto la presentadora como los colaboradores han admitido que existen muchos métodos peligrosos para adelgazar. Es que estamos ya a 8 de mayo, y yo le estoy viendo ya las orejas al lobo. Siempre te planteas cuidarte un poquito más después de Navidad, pero, una cosa es ser delgada y otra ser el zapataki. Me gustaría ser el zapataki, ha confesado Ana Terradillos. Lo que no podía llegar a imaginar en ese momento, es que su compañero Jano Mecha la animaría a que fuera al set en el que se encontraba para pesarse. Atónita, Ana no daba crédito a lo que estaba sucediendo en pleno directo, esto es una sorpresa. No me lo habíais dicho. ¿Qué tengo que hacer? Ah, que me voy a pesar. ¿Lo tengo que hacer desnuda o vestida? Se preguntaba entre risas. Minutos más tarde, la báscula marcaba 51,65 kilos. Una cifra que sorprendía mucho al comunicador, que aprovechaba para asegurar que la presentadora come como una lima. Ana Terradillos desvela su truco para estar perfecta ante la llegada del verano. A Terradillos no le ha quedado más remedio que explicar su truco para lucir perfecta, pese a no hacer especial hincapié en la comida que ingiere, ¿sabes lo que pasa? Yo en el gimnasio cojo tono, engordo. Estoy más flaca si no voy al gimnasio, aseguraba. Por su parte, Jano volvía a recordar que la comunicadora se salta la dieta en un sinfín de ocasiones. No sabe usted, señora Carmen, los bocadillos que se come la Terradillos. Se nota que es vasca, aseguraba, haciendo referencia a la madre de la protagonista. Una vez más, Ana ha demostrado su naturalidad ante las cámaras. Si algo hizo que la periodista consiguiera colarse en los corazones de la audiencia fue su cercanía. Una actitud que traspasaba pantallas y por la que la cúpula de Telecinco confió en ella para su programa Vespertino, con el que la cadena da los buenos días a su audiencia antes de pasar a Vamos a ver. En el espacio en cuestión, la presentadora aborda contenidos de política y economía, aunque está claro que está dispuesta a tratar cualquier tipo de tema, como ya demostró en el programa de Ana Rosa. La nueva etapa de la presentadora como reina de las mañanas y sustituta de Ana Rosa Quintana. Cabe destacar que, antes de formar parte de la mirada crítica, Ana fue pieza clave de 4 al día. La vasca se encargó de coger el testigo a Joaquín Pratt, y de ello habló con Semana. Estoy encantada. La verdad es que muy entusiasmada, y agradecida a Mediaset con esta oportunidad que me ha dado. Me viene en un momento pleno y muy bonito, personal y profesional. Me parece un privilegio haber podido dar este cambio y centrarme en el mundo televisivo. A estas edades creo que no todo el mundo tiene tanta suerte, admitía, visiblemente contenta tras haber dejado la radio y enfrentarse a un nuevo reto profesional. Dada la estrecha relación que mantiene con Ana Rosa Quintana, el hecho de sustituirla como reina de las mañanas también suponía una aventura. No es lo mismo sustituir en verano que intentar mantener esa pedazo de audiencia durante todo el curso. Lo que pasa es que yo tengo una cosa muy buena. Y es que me lío en la aventura, y me embarco y es al mes o mes, y medio cuando me doy cuenta de lo que tengo entre manos, ríe. Eso te hace ser menos vulnerable ante este tipo de retos, nos contaba. Además, aseguraba que tiene una buenísima relación con la presentadora de Tardear, sobre todo por la lealtad que le ha mostrado. Ella admira la lealtad. Y a día de hoy puedo decir que somos muy amigas. Y, además, su enfermedad nos ha unido mucho. Ella está agradecida de cómo hemos sabido lidiar con el temporal y, sobre todo, creo que los tres, Joaquín Pratt, Patricia Pardo y ella, lo hemos tratado con mucha humildad. Nunca se nos ha olvidado que ocupábamos esa silla porque había una persona que estaba enferma, señalaba emocionada.